Si lo ves rápidamente el video del interior, parecen fantasmas, cortinas que se mueven, mirá, cortinas que se mueven, típico video de cuando uno cree en los fantasmas, pero no son fantasmas, sí, causan el mismo terror o más, pero son los narcos, ahí están, ¿los viste? Por lo menos cinco disparos, ¿a quién es un duelo de bandas? ¿Quieren ocupar esa casa para poner un búnker como pasó aquí en el Conurbano? No, son comerciantes presionados, amenazados, si no pagan, en este caso, Lisandro, cuatro millones de pesos y un mensaje mafioso, le dejaron una carta con una bala 9 milímetros, si no pagaba los cuatro millones de pesos, mataban a toda su familia, ¿qué hizo? Renunció a su trabajo y se fue, el exilio que existe en Rosario, gente que vive bajo el terror y los narcos que gobiernan, ¿no? Son los que mandan en Rosario. A ver, esto es así, esto empezó la semana pasada, fue, donde se comunica conmigo la víctima a través de mis redes, se comunica y me dice lo que estaba viviendo, entonces me dice, el miedo mío es, ¿qué hago? Estoy escapando porque no tengo la plata que me están pidiendo, entonces, claro, a preguntas, ¿quién sos vos? Dice, yo soy un laburante, ¿cómo podés ser vos? Entonces me explicaba que allá en Galvez lo que se está dando, gobernador Galvez, Santa Fe... ¿De dónde es el pocho La Besi? Claro, total. Bueno, Villa Gobernador Galvez ha construido una cancha de fútbol. Claro, ¿qué es el problema acá? Lo mismo que están haciendo con muchos comerciantes, porque hay que aclarar una cosa, la víctima no es el dueño de la empresa esta cable o la distribuidora de cable. Como era el papá de Messi, por ejemplo, el suegro de Messi de un supermercado, ¿no? No, un empleado. Este es empleado. Qué raro. Es un empleado al cual le piden, le exigen 4 millones de pesos y que si no otorga los 4 millones de pesos, obviamente está tapado... Mirá esta carta. Claro, está tapado ahí los nombres, quería mirar eso. Dicen, hablan de familiares muy directos de él, que si no ponen los 4 millones van a terminar con la vida de ellos. Pero claramente lo que tuvo que hacer es desparramar la familia y empezar a huir. Un huida sin destino, porque no tiene dónde ir tampoco. Es un exilio, ¿no? Sí. No es exagerado hablar de exilio, no es el primer caso, pero mirá la carta que le dejan de madrugada. Entregá 4 millones porque te matamos. A vos, bueno ahí no se ve porque está la bala encima, y a tu hija, pagá porque la mafia no jode. Esta frase, ya la leímos más de una vez, ¿no? La mafia, la mafia. ¿Quién es la mafia? Y se ve que la mafia debe ser mafia, porque si se manejan de esta forma, impune. Porque mirá, esto así, cuando él ve la carta, que primero le mandan WhatsApp, es decir, averiguaron el número de él, de la persona, y le empieza a mandar WhatsApp diciéndole, salí y levantá la carta que te dejamos abajo de la puerta. Ah, mirá vos. Si quiere abrir la puerta, no puede porque se trabaja con la munición. Las secuencias son, primero los tiros. No, no. Primero la carta, le mandan WhatsApp y le dicen, abrí la puerta y fíjate que te dejamos una carta. Él no abre la puerta por abajo, quiere pasar, la carta no pasa por la munición, ahí lo que hace es, abre la ley, llama al personal policial, dice, me están amenazando, tengo la carta acá, que esto que el otro. Y mientras que está policía científica en el domicilio, mirando la carta y todo lo demás, a tres cuadras está el negocio. A tres cuadras fue una moto, lo que ves ahí, y abrieron fuego a tres cuadras de donde estaba la policía, con él. Ahora, yo creo que la mafia, bueno, se entiende que hace estas cosas, pero que le pida dinero a un trabajador, eso no lo escuché nunca. Digo, a un trabajador que no es el dueño del comercio, que no es el lugar, o sea, o es una confusión, ayudame vos a entender, o hay algo que quizás nosotros no sabemos. No era cualquier empleado de la empresa, era gerente de una empresa electrónica. No era el director de, era el encargado, digamos, de hacer las conexiones o algo así, pero no es relevante algo que perteneces al grupo empresarial. Esto es una empresa, a ver, esto es una empresa de barrio, estamos hablando de algo muy chiquito. Por eso hablamos de cuatro millones a un empleado, es mucha plata. Todos sabemos que hoy, Santa Fe, Rosario, Galvez, los narcos que hacen, cobran la prote. ¿Qué es la prote? Es la protección. Es decir, vos tengas un puesto, no sé, de choripán en la calle, en la esquina, a que tengas una empresa, para ellos es lo mismo, varía el monto, ¿bien? Al que pone una parrilla en la esquina y está vendiendo ocho horas y le van a decir, bueno, 20 lucas por mes, ¿entendés? Y punto. Entonces pone 20 lucas, ¿por qué? Porque labura mucho menos que una empresa. A la empresa le piden, claro, pero no es el dueño. Claro, eso es. Bueno, investiga la policía, ve dos videos, bueno, tres en verdad, ¿no? Uno del interior de esta empresa, donde entran los tiros, esa imagen, ahí está, interior de la empresa, obviamente la empresa estaba deshabitada, esto fue de madrugada. Había una persona. ¿Había una persona? Sí, había una persona. O sea, que se salvó de milagros. Se salvó de milagros, milagros. ¿Y sabés qué edad tiene el opilito eso? ¿Qué hace una persona esa hora en una oficina? No, hay muchas veces que vos la oficina no es tan oficina como vos pensás. Quizás es tu vivienda y vos empezás a laburar desde ahí. Es el comienzo de una empresa, ni siquiera una empresa. Estamos hablando de algo muy chiquito, ¿sí? Que muchas veces vos desde una de tus habitaciones las es oficina. ¿Se entiende? Bien. Es decir, no estás hablando de una empresa regulada y todo lo demás. Acá lo que estás hablando es de gente, una mini pyme puede ser, algo que estás empezando, y ese es el lugar que se usaba como oficina. Déjame vender que en minutos va a estar Lissandro en comunicación telefónica, lógicamente no damos su apellido, tampoco lo vamos a mostrar porque está aterrado. Teme por su vida, por la de su esposa y la de sus hijas. Había otro video, Nahuel, recién veíamos. Uno es el del interior de la empresa, otro el de la moto y ese. Sí. Ese video, ¿por qué le llamó la atención a los investigadores? Porque son los que abren fuego, pero vos si mirás, son pibitos, nenes, estás hablando. Vos no superan los 16 años. Hablamos de esto la semana pasada, ¿no? Total, claro. ¿Cómo le dicen los tiradores? Sí, los gatilleros. Los gatilleros. Son gatilleros, ellos tiran tiros. Lo único que hacen es tirar tiros. ¿Te acordás que hicimos? Sí, tiran tiros, pero no habrá alguien adentro, ¿no? Hicimos un informe con un gatillero. Y él nos contaba, son 25 mil pesos por pared, ellos le dicen. ¿Cómo por pared? Claro, eso, vos le pagás 25 lucas y le marcas la pared, ¿sí? A la que le tiene que tirar. Que lo que hace... Pero le pifió, ahí le pifieron antes, ¿no? No, no. Porque le pegó al vidrio. No, le pegaron a lo que tenían que pegar. Le pegaron a lo que tenían que pegar. Te dan esa pared. Si matan, matan. Si se muere alguien, se muere. Esos van y tiran tiros, ellos te lo dicen. Son 25 lucas por cada vez que van a tirar. ¿Quién le da alarma? ¿Se alquila? Gente grande. No, no, no se le alquila, se la dan. La misma persona que le paga los 25 mil pesos para ir a hacer ese apriete, le da alarma. Le da la movilidad y le da el armamento. Claro, así se manejan. O sea, cuando hablas de vidas, es otra cosa. El gatillero, el día que lo hicimos, lo explicó muy claro cómo es y cómo se manejan. Y lo poco que le importa la vida de ellos, imagínate la de los demás. ¿Cuánto valía tu vida, que te dijeron? 50. Bueno, igual con la inflación, capaz ahora estaríamos por los 80 mil pesos. Yo creo que hemos aumentado un poquito más de Bovalet. Algo más de Bovalet. Igual me parece excesivo el precio. Sí, sí. También, también. Terror narco. Gente que se tiene que exiliar. El caso de Lisandro, que se tuvo que ir. Son muchos. Lisandro, estamos poniendo un nombre. Pero entendemos de lo que estamos hablando, ¿no? Estamos inventando un nombre, ¿no? Porque uno está a la distancia, 300 kilómetros, hablás de algo lejano. Tenés que dejar tu casa. Tenés que dejar tu casa y tu puesto de trabajo. Porque la empresa, a su vez, es lo que le da de comer. ¿Y dónde vas? No sorprende, no sorprende. No nos olvidemos que esto mismo pasó hasta hace muy poco tiempo, acá en la 1.114.